Bajo cielo de neón, tu brillo me atrapó Cada paso una canción, y el ritmo me envolvió En este baile sin final, tus ojos destellos dan El universo tan surreal, y nuestra danza inmortal Estrella de la noche, llévame al amanecer Con tu luz como un broche, no hay nada que temer Somos sombras en la luz, un reflejo del amor Todo el miedo se reduce, cuando late el corazón Universo se alinean, al compás de nuestro sol Tus latidos me guían, a un mundo de pasión Estrella de la noche, llévame al amanecer Con tu luz como un broche, no hay nada que temer Universo se alinean, al compás de nuestro sol Tus latidos me guían, a un mundo de pasión Estrella de la noche, llévame al amanecer Con tu luz como un broche, no hay nada que temer Con tu luz como un broche, no hay nada que temer